No puedo creer que me hayas convencido de venir aquí Pero el programa se ve muy interesante Solo escuchar la palabra oráculo me aburre Mejor vamos a buscar lugares, espero que no esté muy lleno Está llenísimo Gracias, muchas gracias Agradezco a todos por venir Sí, viva, sí, bravo Cállate El tema de hoy es Las terminales de datos y sus mensajes secretos ¿Qué es la terminal de datos? Ustedes preguntarán Son información que cuenta una historia paralela a los eventos de Rich Hay 19 en total y algunas solo se pueden tomar en dificultad legendaria ¿Escuchaste legendaria? Al número de terminal de datos, escucharán los extraños Pero si no procede, es totalmente diferente Escuchemos Breach Identified Corruption Contained Veniage Confirmed Purge Initiated Rogue Confirmed Protocols Reinscated Welcome, Sion Sowering Arrays Even Running Gathering Sources Y aquí es con ustedes, me pregunta ¿Qué eran esas voces? ¿Los Foreigners? No lo sé Según mis datos, serán la entrega es artificial de los Foreigners Pero lo que ustedes piensen, déjenlo en los comentarios Ahora, síganme el tutorial, por favor El primer terminal de datos se encuentra en el primer nivel de campaña Solo en el que consta legendaria se puede encontrar ese terminal Tienen que ser rápidos, porque para poder encontrarla Tienen que matar al delit que la lleva Este link es invisible y es un poco difícil de ver Así que, apasionense lo más que puedan Y empúsenlo a disparar Porque si el link huye, ya no lo podrá encontrar más tarde Y ese terminal de datos quedará perdida Entonces tendrá que iniciar el nivel una y otra vez Hasta que puedan encontrarla En el mismo nivel, en cualquier dificultad Solo muétense a este edificio y encontrarán la siguiente terminal Y en la misión de noche a ser justo al inicio de la misión Solo giran a la derecha Y encontrarán una pequeña anidula Donde hay rocas Busca el terminal de datos y estará debajo del pasto Y nueve ese mismo nivel, en dificultad legendaria Justo después de salvar a los marines Diríjanse a la parte donde les marca el mapa Y suman estas piedras Tendrán que tener la habilidad armadura de esprita Para poder hacer estos hábitos tan difíciles Ya que sin esta No van a poder lograr agarrar la terminal de datos Es muy importante recalcar Que las terminales de datos No dan ningún logro por el momento Y además No Digamos que no sirve para Algo útil Más que para información Acerca de Leech Son más o menos como los cráneos Nada más sirven para que los encuentres Hay ciertos rumores que dicen que Pueden desbloquear un final alternativo Que si matas a todos los elites De rango mayor Creo que se llaman bobs Y agarras todas las terminales Y les puedes rakear un final secreto Pero Hasta el momento No he sabido de ninguno Así que si lo logran encontrar Por favor envíen una video respuesta O algo así Esta siguiente terminal Se encuentra cualquiera de la dificultad Justo cuando llegan a la parte de donde se encuentre Donde les muestran la nave espacial Delíjanse a este lugar y la encontrarán Y en dificultad de generar ya Antes de subir No suban esas escaleras Porque si no Se enviará directamente la nave Y tendrán que empezarla A nivel desde el principio Trato de subir esta torre Cuando llegan arriba Giren Y parense En Esa viga Una vez que saltan Suben Y encuentran la terminal de datos A la foto En la misión de la nueva alejandría Después se matan A un montón de brutes Diríjanse a esta parte Y encontrarán La terminal de datos Luego en el mismo nivel Pero en piracultura legendaria Diríjanse A esta parte del mapa Es un poco difícil de realizar Necesitan la fuerza también La habilidad de armadura Y el del jet Tienen que subir A través de cuatro vigas Hasta llegar a la última Puede ser un poco difícil De tal lado Pero tengan paciencia Cuando llegan a la última viga Lo que tienen que hacer Es mirar hacia arriba Y encontrarán Como unos Enfriadores O calentadores Suban a esos enviadores Y encontrarán A detectarle datos Luego a la misión de Éxodo Puede dificultad Váyanse a este edificio Cuando lleguen Busquen atentamente En el tejado De ahí bajen lo más posible Hasta que les hablas con aviso Que ya no podemos bajar más Y diríjanse Al precipicio Que está ahí Traten de ponerle Un punto El balcón En el precipicio Y bájense cuidadosamente De ahí Solo Se regresa a tenerle datos Y agarrarla Sin dar algún problema Solo reinicia En la misión De ahí En la misión del paquete Esa terminal de datos Es muy difícil De pasar de vista Ya que Lo encontrarás Justamente atrás De la terminal de misión En la última misión Cuando estás protegiendo El laboratorio De la doctora Halsey Dirígete a este edificio Y después Vuela lentamente Hacia donde está Puente Y vete a estas rocas Donde encontrarás La terminal de datos En la misión De la misión Trata de subirte A esta parte del tejado De donde estaba El covenán Y encontrarás La terminal de datos Después En la misma misión En cualquier dificultad Dirígete a través Este vacío Y en esta No entres Entra en la siguiente Encontrarás La terminal de datos Detrás de un aparador Y por último La terminal de datos 19 La encuentras En el nivel De lobo sanitario Esta solo se puede Encontrar En dificultad Legendaria Así que Vayan directamente A esta parte Del mapa Salten a través De todos Estos dos pilares Y agarren La terminal de datos Muchas gracias Por venir La terminal Y espero Que este video Les haya sido De ayuda Alguna sugerencia Coméntenla Por favor La terminal de datos ¿Qué no te gustó? ¿Qué pasó? Pues sí Estaba Estaba bueno Sí Pero Pues es que yo Pensaba Que iba a estar Mejor Y además Tú me dijiste Que iba a haber Así Explosiones Así De Y así Pero Pues yo Nunca te dije Eso Te dije Que iba a haber Información Padre De terminales Y sonidos Raros Sí Sí Pero no me gustó Mejor de eso Lo veo en YouTube ¿Qué no te gustó?